En el mundo entero, somos las vivas Huesos ¡Ay, qué río! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con sabor! ¡La diva! Es la cumbia chonera, yo la quiero bailar Con mi negro sabroso, yo la quiero gozar ¡Siempre pa'lante! ¡La diva! ¡Mamá! ¡Ay, qué rico! ¡Huefa! ¡Huefa! ¡Arriba las palmas, arriba, arriba, arriba! ¡Ah! ¡Y este es el sabor de la diva! ¡Gonzalo! Hasta las seis de la mañana me vacilo 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 Hasta las seis de la mañana me manezco Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está pendiente a mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie Nadie está pendiente a mi regreso ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Gonzalo! ¡Con la diva! ¡Con amor! ¡Para el mundo del duelo! ¡La diva! Desde la ciudad de los Andes Río Bamba Te lo dice la diva ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quien te escribirá canciones Inspiradas de nuestro amor Y regalándote flores Irá la primavera llegó Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar que quizás Con ella me hace comparar No creo ser mejor Muy diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me hace recordar que quizás Con ella me hace comparar No creo ser mejor Muy diferente y nada más Ven, 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 ven Gózalo Para todo el Ecuador Y el mundo entero Somos La estima La estima Hueso Hueso ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Con sabor! ¡Las divas! Es la cumbia chonera, yo la quiero bailar Con mi negro sabroso, yo la quiero gozar Con mi negro sabroso, yo la quiero bailar